buenos 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 mi pinolero aquí estamos en otras aventuras más estamos desde la ciudad de Dolores Carazo estamos en otras aventuras ya saben que somos el canal pinolero 505 activa la campanita para que le lleguen las notificaciones andaremos recorriendo aquí la ciudad de Dolores, Dolores Carazo está a un kilómetro del Ginotepe aquí estamos en la primera calle de Dolores espero que sea de su agrado esta serie este es Dolores Carazo pues mi gente aquí andamos recorriendo sus calles les han de compartir los vídeos con sus amistades familiares le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a los viejos suscriptores gracias pues por acompañarme desde un inicio de este proyecto gracias a ustedes ya llegamos a los 1700 suscriptores aquí andamos pues recorriendo las calles de Dolores Carazo un pueblo tranquilo que ha mejorado para bien lo que va a la Mary y la las 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 Dolores también se ha expandido bastante, ha crecido esta ciudad, este pueblo. No, 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 no. Aquí creo que vamos a salir al cementerio de Dolores. Aquí está el cementerio de Dolores. Escarazo. Este es el cementerio de Dolores, miren, cementerio municipal. ¿Qué tal le parece, Dolores? ¿Cómo ha crecido? Aquí andamos ya en los últimos Dolores, miren. Aquí andamos detrás del cementerio municipal. No, 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 no. Bueno, aquí andamos pues en Dolores, carazo. ¿Qué tal le parece este municipio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. Cuál la van a hacer este municipio. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Aquí se mueven lo que son los taxis Ya sea aquí en la ciudad Y también hacen viajes de aquí De Dolores a Ginotepe Bueno, por aquí entramos Miren, aquí recto entramos Entonces vamos a hablar aquí ahora Para que conozcamos Vamos explorando Este bello municipio Miren Pero de aquí salimos del parque central Andamos al contorno del parque central de Dolores Miren ¿Qué tal le parece este municipio? Comenten pues Para que vean ¿Qué lugar le gustaría que visitáramos? Y lleguemos a visitar Aquí está la policía Estación policial de Dolores Aquí llegamos a lo que es el centro El parque central de Dolores Bueno, mi gente Nos vemos en el siguiente video Y saben que somos el canal Pinalero 505